¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Ivo Alcapón y para invitarlos a un sorteo, raza, se va a estar sorteando una capturadora que está bien perra. Como ustedes saben, el gato es uno de los patrocinadores de este canal y lo ha sido durante muchísimo tiempo. Y entonces, raza, me dijeron, ¿qué te parecería Alcapón regalar una capturadora customizada? Hace algún tiempo, el gato nos mandó esta caja, ¿eh? Ay, güey, esta es una caja, raza, que trae un regalo por parte de ellos, digo, por el apoyo que tenemos. Es una HD60S, este, y es una capturadora que viene customizada, raza, es una capturadora que es de USB 3.0 y no tiene nada de retraso y es portátil. Inclusive, miren, esta es la 301 de 500, es edición limitada. Entonces, es customizada, raza, miren, viene, viene el puñito, el color, todo, todo viene acá, viene, entonces, raza, este, se está rifando una. Muchísima, muchísima suerte a la persona que, bueno, muchísima suerte a todos, hay muchas maneras de participar. En la descripción es, y bueno, como ustedes pueden ver, pueden estar, si retuiteas, este, un tuit que, que por ahí puse del gato, tienes que seguir al gato gaming, seguirme a mi Twitter, este, visitar mi Facebook, seguir el, al gato gaming en Facebook, este, seguirme en Twitch, suscribirse al canal, bueno. En fin, prácticamente, seguirme en mis redes, este, nada más le vas poniendo, ¿sabes qué? Pues le voy a poner más uno, más uno, más uno, porque ya lo sigo, porque ya me suscribí y todo eso. Y solitos son como si fueran ocho boletitos para entrar a participar por este, por esta capturadora, ¿ok? Así que, racita, muchísima suerte a todos, la capturadora está muy perra. Si quieren saber cuál es, es la HD60S, ¿ok? Es muy importante que no la confundan con la HD60, sino porque está la HD60S y es muy buena capturadora, ¿ok? Entonces, para aquellos que quieren hacer gameplays o grabar algunas cosillas por medio de HDMI, ahí está la solución. Así que, racita, yo soy Mar Capón y nos vemos en otro video. Bye.